¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La contestas bien? ¿Te llevas el boleto? ¿Ok? Ok. Ok, va. Tengo... Ah, no te creas. La mamá de Juan tiene tres hijos. Cuchara, cuchillo... ¿Cómo se llamó el tercero? ¿Tenedor? No, otra oportunidad. La mamá de Juan tiene tres hijos. Cuchara, cuchillo y... Juan. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Juan, se ha ganado su boleto. Bueno, a ver, tú dime qué quieres. Tú dime qué quieres, Blanca. A ver, déjame ver. Aquí tengo los boletos para el Necaxa. Y la tarjeta empresarial para las alitas. 15%. ¿Qué quieres? No, no te emociones. Blas, no, no te emociones. Ahí está tu tarjeta, 15% de descuento. Y pues, bueno, ¿a quién vas a llevarte a comer, a ver? A mi amiga. ¿Qué es tu amiga? Suya. Ay, ni amiga tiene, yo creo. Ah, bueno, ahí está el regalo. Pues, muchas gracias, Blanca. Ok, ya está, luego. Vamos a comer, España. Joder. Y le salió reto, le salió reto. Vamos a ver a hacer un reto. Un beso de 30 segundos. A ver, anímate. Pues lo reto a aquel que está de boleador de zapatos, llegue y le dé un abrazo. Así. Y ya se, le doy su boleto para el Necaxa, ¿ok? Sí. Órale, pues, véngase, véngase. Vamos a que le dé el abrazo. Y ya se ganó su boleto. Ahí está, vengase, véngase para acá. Pone sus cosas, las coloca, se prepara. Prepara. Y ahí está. Ahí está el abrazo. Muy bien. Cumplió el reto. Felicidades. Él ya se ganó. Ahora, véngase, vamos a este lado. Aquí tiene su boleto, señor. ¿Qué se siente? Claro, bien suave. Suave. Bueno, que todos participaron así. Eso es todo. Ahí está. También deportista, todo el tiempo, 100%. La buena vibra aquí en Ultratelevisión. 29, 29, 30. Muy bien, amigos, era de 30, era de 30, que te parece, ya ves, y que no querías, por eso traíos la vida en roja. A ver, amiga, dime, ¿de cuál boleto quieres llevarte? ¿El de Necaxa o de las alitas? Entonces, díganme. El que sea. El que sea, pues eso no hay. Pues mira, ahí está, te llevas a tu novio a ver el Necaxa, ¿cómo ves? ¿Te vas a llevar a tu novio? Sí. ¿Sí te vas a ir con ella? Sí. Bueno, pues Ultratelevisión te los está regalando, ¿sí? Ok. Para que los disfruten. Gracias. Mi compañera y yo ya terminamos nuestro recorrido por las calles y el centro de Jesús María, esto estuvo divertidísimo. Ya regalamos los descuentos de las alitas y también los boletos para el Necaxa, así que, pues ojalá les haya gustado la cápsula y pues, ¿cómo te pareció esta tarde? A mí me pareció excelente, me mandaron muchos boletos y contentos para que se vayan a divertir al Necaxa o a las alitas. Eso es todo, ahí si me quieren invitar, pues invítenme, pues ya nos retiramos, yo soy Jorge, ella es. Mayra. Y somos parte del escuadrón. Ultra. Y recuerden que vivir la vida ultra, ¡vámonos!